Estamos aquí en la parroquia Cristo Obrero, la sede donde está el cuerpo de Carlos Mujica para participar de la presentación del libro Villas en Dictadura, que se está presentando en motivo de conmemoración del recuerdo de Carlos Mujica a 50 años de su asesinato. Hoy estamos en un acto donde se nos distingue por el libro Villas en Dictadura, Córdoba, Rosario y Buenos Aires. La legislatura de la ciudad tuvo este gesto que nos llena de alegría de distinguir el libro como pieza de interés cultural. El libro surgió hace ya varios años como parte de un proyecto de investigación conjunto donde buscábamos entender la historia y la memoria de las villas de estas tres ciudades, que nos parecía una deuda histórica con estos barrios. Durante la última dictadura las villas sufrieron doblemente porque además de las desapariciones y la violencia estatal que sufrió el resto de la población argentina, además el avance de las topadoras sobre los barrios agravó la situación haciendo que vivir en dictadura en una villa sea doblemente dramático. Hay mucho desconocimiento sobre lo que pasa en estos barrios y mucha estigmatización. Creo que el gobierno nacional es un reflejo de esa ignorancia que persiste. También destacar que es un libro producto de la ciencia soberana que tuvo financiamiento para la ciencia nacional y justamente el fondo que permitió que este libro se lleve a cabo están cuestionados, muy cuestionados a partir de la presente gestión del Ejecutivo Nacional. Otra continuidad con la última dictadura positiva es el enorme compromiso de los curas villeros, ahora es otra generación, no es la misma generación que estaba durante la dictadura, pero el compromiso es el mismo. Mujica es una fuente de inspiración, es una figura de admirarlo, pero también de celebrar que existan personas que puedan entregar tanto, esperando tan poco y querer seguir los pasos. A él no le importó nada dejar sus riquezas, su comodidad, su confort, para poder darlo todo por los pobres. En su propia oración él dice que Dios lo ayude a vivir para ellos, ilumíname el momento de morir por ellos. Y fue un poco el presagio de lo que terminó pasando, porque él terminó muriendo por los más pobres. Leyendo el libro vi que hay cosas muy similares a lo que pasó en el proceso de reubicación de Baja Autopista a las viviendas nuevas de YPF. Por ejemplo, cuando se demolían a los vecinos y vecinas las casas que estaban deshabitadas, generaban un mal hábitat para los vecinos que sí vivían, que se querían quedar en el barrio y luchaban por quedarse en el barrio. Bueno, eso pasó en el sector Baja Autopista hace cuatro años. Nos falta una verdadera urbanización, con la luz, las cloacas, las viviendas bien hechas, porque el padre Carlos Mujica quería una vivienda digna para todos nosotros. Y no tenemos la vivienda digna, como ustedes verán, estamos asinados los hijos, los nietos, ya crecieron los bisnietos, y seguimos en las mismas condiciones. Falta poco para cumplir el sueño del padre Mujica, que es la urbanización real del barrio. Se hizo poco, no se hizo mucho, pero falta mucho para hacer. Pero bueno, estamos en camino, creo. Y creo que eso todo depende de los referentes del barrio que tomen ese espíritu de lucha del padre Mujica para llevar a cabo ese sueño de todos los vecinos del barrio.